El triunfo republicano en contra de los demócratas sacude el Capitol en Washington. Desde el 3 de enero del 2015, el presidente Barack Obama tendrá el enorme reto de gobernar el país con un congreso políticamente adverso. Así es, vámonos directamente hacia la capital con Lourdes Melusay y el análisis de este histórico vuelco político. ¿Qué es lo que se puede esperar ahora con ese estancamiento tan grande que ha habido en los últimos dos años? Adelante. Lo que tenemos que preguntarnos ahora, Jorge y María Elena, es qué significa un triunfo republicano en el Senado para la política pública de esta nación y en especial para el mandatario Barack Obama. Sin duda, dificultará los últimos dos años de su presidencia y su legado. La pregunta, como tú bien decías, es si habrá un estancamiento legislativo en Washington. ¿Qué pasará, por ejemplo, con inmigración? El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonough, prometió a la bancada hispana demócrata que el resultado de esta elección no afectará a sus planes de una acción ejecutiva en el tema migratorio. Esto no ha cambiado, nos confirmó una fuente de la Casa Blanca esta noche. Recordemos que los republicanos quieren impedir y tratarán de impedir ahora que tienen el control que el presidente use su poder ejecutivo en este y otros temas. Estrategas republicanos también nos dicen, por ejemplo, que habrá una reforma migratoria de acuerdo a sus principios y en partes, pero que incluya una legalización. Desde luego tenemos que recordar que ellos tienen que pensar en el 2016. Los republicanos dicen que esta elección es un referéndum sobre las políticas del presidente. Una estratega del partido nos dijo que si ellos ganan, y como ahora ya se sabe que ganaron, el presidente debe escuchar el mensaje del pueblo que no están de acuerdo con la dirección del país y que deberá ir a la mesa de negociaciones. Por su parte, los demócratas afirman que son los republicanos los que tienen que moderar sus posiciones y que serán los responsables de una parálisis política en Washington. Por lo pronto, el presidente Obama, sabemos confirmado esta noche, ha invitado a los líderes de ambos partidos y de ambas cámaras para una reunión a la Casa Blanca este viernes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.